La mayoría de las civilizaciones y culturas han orado por los difuntos y los cristianos más porque tienen conciencia que una parte de los seres humanos están en el purgatorio purificándose y necesitan de nuestras oraciones para elevarse al cielo, lo cual nos pone en alerta para buscar los mejores métodos para ayudarlos, acicateados además porque cuando estas almas sean liberadas del purgatorio estarán listas para interceder por nosotros desde el cielo. Lo cual implica una ventaja personal para ayudar a los difuntos. En este video te voy a contar cuáles son las mejores formas, las más efectivas para ayudar a las almas de los muertos. La referencia bíblica más antigua de oraciones por los muertos está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Esta es la primera indicación en la Biblia de la creencia que las oraciones ofrecidas por los vivos pueden ayudar a liberar a los muertos de cualquier pecado que los separe de Dios en la vida futura. Y también se encuentra en el Nuevo Testamento cuando Pablo ofrece una oración por un hombre llamado Onesíforo que había muerto, 2 Timoteo 1. Pero por otro lado, las tumbas excavadas debajo de la ciudad de Roma, que llamamos catacumbas, dan evidencia que los miembros de la comunidad cristiana romana se reunían allí para orar por sus compañeros difuntos, seguidores de Cristo, que estaban enterrados allí. Incluso, por el siglo IV, se mencionan oraciones por los muertos en la literatura cristiana como si ya fuera una costumbre de larga data. Esta práctica de orar por los muertos está arraigada en la creencia cristiana en la vida eterna prometida en las enseñanzas de Jesús. Y orar por los muertos tiene también su fundamento en nuestra creencia en la comunión de los santos. Los miembros de la comunión de los santos están vivos, ya sea peregrinando en la tierra, purificándose en el purgatorio o viviendo la gloria en el cielo junto a Dios. Y se ayudan a menudo mutuamente por medio de oraciones y otras formas de apoyo espiritual. Los cristianos que han muerto siguen siendo miembros de la comunión de los santos y creemos que podemos ayudarlos con nuestras oraciones y ellos nos pueden ayudar, con las suyas también. Nuestras oraciones expresan la esperanza de que Dios va a liberar de cualquier carga de pecado a la persona que ha muerto y preparar un lugar para ella en el cielo. Y hay que recordar tres puntos centrales cuando se vaya a orar por los muertos. En primer lugar, que la oración por los muertos es eficaz. Dios escucha nuestras oraciones y nuestras oraciones no son en vano. En segundo lugar, es útil para nosotros directamente, teniendo en cuenta que nosotros tal vez estaremos en el estado de purificación del purgatorio y nos beneficiaremos de las oraciones de las almas del purgatorio que ya hayan ascendido al cielo y que nosotros hayamos orado por ellas. Y en tercer lugar, ¿por qué esperar para orar por las personas hasta después de su muerte? Porque podemos ayudar a las almas desde ahora. Las oraciones por los vivos en la tierra les ayudan a capear mejor las tentaciones y no pecar. ¿Y qué otros métodos tenemos para ayudar a las almas purgantes además de orar por ellas? En primer lugar, hacer misas. Las misas pueden ofrecerse tanto por los vivos como por los muertos. Y hay una historia muy a propósito de la importancia de las misas por los difuntos y que refiere a uno de los papas más grandes de la historia de la iglesia, San Gregorio Magno, que vivió por el siglo VI. En una ocasión el papa estaba hablando con uno de sus amigos sobre el tema de la vida después de la muerte y la importancia de orar por los muertos. Y llegaron a un acuerdo. Cuando uno muriera primero, luego el sobreviviente oraría por el difunto. Y sucedió que el amigo del papá, San Gregorio, murió primero. Y poco después de su muerte, su amigo apareció a Gregorio sufriendo intensamente las penas del purgatorio. Y desde luego, Gregorio se dio cuenta que no parecía estar en el mejor lugar, como muchos presumen hoy que sucede después de la muerte. Muy por el contrario, su dolor era muy intenso. Entonces el papa, San Gregorio, hizo un esfuerzo concertado para orar por su amigo con el fin de aliviar sus dolores y para sacarlo lo más pronto posible del purgatorio. Gregorio entonces comenzó a ofrecer misas por la intención de la purificación y alivio de su querido amigo y fue solo después de un mes en que el papa ofreciera misas por él todos los días que finalmente tuvo pleno acceso al cielo. Después del mes, el amigo del papa además se le apareció en la gloria, en gloria, dándole las gracias efusivamente por las muchas oraciones ofrecidas. Y así nació la misa gregoriana, que es una serie de 30 misas consecutivas que se ofrecen por los difuntos, aunque también pueden ser ofrecidas por los vivos, y tienen el fin de purificar el alma del difunto que está en el purgatorio. Estas millas además se pueden decir incluso por los no católicos. En segundo lugar, también podemos ayudar a las almas del purgatorio mediante las indulgencias que ofrece la iglesia, tomando algo de su penitencia en nosotros a través de algunas oraciones y obras y la disposición adecuada del alma. Por ejemplo, se pueden recibir indulgencias aplicables para las amas del purgatorio cuando visitamos desbostamente un cementerio y rezamos, aunque solo sea mentalmente por los difuntos. La indulgencia es parcial todos los días del año, pero es plenaria del 1 al 8 de noviembre, en el entorno del Día de los Difuntos. Y en tercer lugar, puedes ofrecer cualquier cantidad de pequeñas penitencias y mortificaciones y oraciones pidiendo a los santos para que intercedan por cualquiera. En resumen, hay siete cosas que puedes hacer por los difuntos. Uno, rezar todos los días por tus seres queridos y por todas las almas del purgatorio. Acuérdate de ellos mientras rezas el rosario y otras oraciones. Dos, también puedes recordar a los muertos con la oración por el eterno descanso de las almas. Una oración tradicional dice, Oh Dios, creador y redentor de todos los fieles, concede a las almas de tus siervos y siervas la remisión de todos sus pecados, para que por las humildes súplicas de la iglesia alcancele el perdón que siempre desearon. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tres, el momento más importante para recordar a aquellos en el purgatorio es durante la oración eucarística de la misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. Allí, ora por tus difuntos. Y por los difuntos en general, por las almas del purgatorio. Cuatro, ofrece misa por los muertos en el aniversario de su muerte y en los momentos especiales de su vida, como por ejemplo su cumpleaños. Cinco, ofrece 30 misas consecutivas para el alma del difunto. Estas son las misas gregorianas que hablamos antes. Seis, busca indulgencias. La iglesia ha ofrecido generosamente muchas indulgencias en las últimas décadas. Siete, visita los cementerios para preservar la memoria de los muertos y también como una oportunidad para la oración por ellos. Los padres también deben enseñar a sus hijos a entender nuestra comunidad permanente y aprender a ayudar a las almas santas. Y recuerda que se concede una indulgencia especial dentro de la primera semana de noviembre. Hasta aquí las cosas más importantes que debemos tener en cuenta para orar y ayudar a los difuntos. ¿Tú realizas algunas de estas acciones para ayudar a las almas del purgatorio? Y si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!